TROPOS VAMOS LUCA Madre mia, osea yo me he puesto el coche este A ver como va eh Te has puesto el tropos Marta Ajá Mira muy bien ese coche Tropos, no sale como el culo tio Tropa Uy la leche que es eso Que me he frenado tu Eso ha frenado si 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 eso frena tio Ojo Ivan que te pasa por encima eh Cuidado esto hay que saltar o no Madre mia, pero que cojones Loco Me estampo, me estampo, me estampo What the fuck loco No explota el coche Eh van primero eso yo creo que esos son mejores eh Cuidado no tiene los bolos Los bolos Tengo los bolos Nooo Eh dan puntos los bolos loco Tio me comí de la pelota Me cago en 10 Os voy a matar, va 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 Esta que era Es mía Vale perfecto ya voy primer Vamos bolterita Si señor Madre mia Madre mia Marta cuidado no te pase por alguien por encima Ostia Malisimo Pero no me ha dado RP No me ha dado RP ninguna Tio Si no sabéis hacerlos bien Este coche se va eh Este coche el derrapa El derrape Me gusta este coche eh Pe 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 A ver Marta Cuidado A ver Marta A ver Marta Me cago en la No la turbina Flipas chaval Que te pillo Eh que pierdo la fuerza Que se le va la fuerza a este coche tio No jodas Ese coche corre mas eh Hombre Cuidado Ivan Ivan Eh no seas cerda Que yo te doy sin querer No Mas tíralo 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 No de tíralo nada Tengo el coche entrozao No por todos lados He hecho las peores stuns de la historia Uy Marta Uuuu Vamos loco Madre Uuuu Que estoy haciendo ¿Dónde estas? Vamos turbitos 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 Nooooo Como lo he liado tío Por hacer el puto subnormal tío No saldre abajo No salgo abajo tío No salgo abajo tío Me cato el coche Salgo a mil kilómetros tío Eh Hostia Si voy segundo te has caído Muy bien Me he explotado tío Por dar portereta Es que se me ha vuelto la cámara loca tío Ya no lo he podido controlar Vamos En serio eh Yo voy lanzar Es que puedes cambiar la cámara Guay yo no os pillo ni de coña ya chaval Son dos vueltas ¿no? Esta es la primera El coche este se vuelve loco al hacer stuns Los boletes Madre Vamos loco Mira como bajan las campas Impresionante la rampa eh Joder Como abuela esto loco RP 20 de RP Eh Voy a tirar los bolos Me la voy a jugar ¿Quién se ha comido el bolo ahí? Vamos a ver Tiro algún bolo Tiro uno Timo malísimo Otro por aquí A ver si se los comen los de ahí Va tirando los bolos tú Pues casi ¿Los comes? Pero no Ni uno Ni uno cabre A ver vamos aquí Si vas por el lado creo que vas más rápido ¿no? No tengo ni idea tío ¿Cuál estáis? Bua 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 Tu cogli Por el lado ¡GOLTERITA! Yo es que me la juego eh Pero a niveles Yo creo todo Uff Estamos casi destrozados de tanto jugar más No el palo el palo Joder el palo justo El palo Marta No el palo me he comido Vamos vamos Es que estas carreras están super guapas a hacerlas tío Ay dios A ver Vamos por el lado Joder Esta zona Esta zona es trambólica eh Voy a hacer el looping No mejor no 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 Hazlo 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 El palo Joder voy muy lanzado Marta No El palo eh Justo tío El palo El palo El palo compañeros Otro que se come el palo Madre mía Esto no sube tío No me gusta comer palos eh Ni caete anda Si ahora voy Joder Mira ahora en el salto te tienes que hacer bolteretas ¿Quieres que me caiga? Nooo Ostias es verdad Se vuelve la cámara loca en este salto eh Si Yo he empezado a dar bolteretas tío Y yo me he perdido Me lo he controlado Nooo 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 Me he caído Hermiando una herniada Míralo Puto Puto ¿Cómo era? Puto Puto Vamoooos Hola Que pero la c*** se vuelve loca Vamos iguales tío Vamos iguales Nooo Exploto No te No te No Ven aquí Loco F certainly coco It's a Malísimo Malísimo Como te encanta, Ernie Como me gusta lo que te encanta